Hola, bienvenidos una vez más al informativo IESINOP, comenzamos con el gran éxito que tuvo el 14º Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, coordinado por la IESINOP y realizado en la Universidad de Manizá. 52 estudiantes de la IESINOP expusieron sus proyectos de investigación en categorías de póster y ponencia, los cuales atienden los ocho focos temáticos planteados en la Misión Internacional de Sabios. Andrés Felipe Ospina Quintana y Santiago Ospina Ríos recibieron el reconocimiento a mejor propuesta de investigación por la IESINOP con su proyecto Inventario de Avifauna en la vereda El Algarrobo con regimiento de San Daniel en Pensilvania Caldas. Hablamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Nosotros lo recibimos con gran alegría, pensando a futuro es sacar lo mejor de nosotros, es poner esto de una manera espectacular ya para el regional y pensar a futuro y estar en un escalabón mucho más alto y poder representar al IESINOP de la mejor manera en los semilleros de investigación, en los encuentros, que para nosotros es una gran oportunidad y con alegría siempre y con el mejor de los entusiasmos. En la IESINOP los estudiantes escogieron a Gilbert Andrés Rivera Mejía como su representante ante el Consejo Directivo. Gilbert Andrés Rivera Mejía, estudiante de quinto semestre de la tecnología en gestión contable y tributaria, fue elegido como representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. Número de votos en blanco, noventa y cinco. Número de votos nulos, dos. Votos por Gilbert Andrés Rivera Mejía, ciento cincuenta. Votos por Juan Pablo García López, noventa y siete. Hola, soy Gilbert, el nuevo representante de los estudiantes al Consejo Directivo. Espero estar siempre con ustedes y darles un fuerte agradecimiento por el apoyo que me concedieron. De mí hacia ustedes hay un apoyo incondicional en todo momento. Espero que cuenten conmigo como yo conté con ustedes en estas votaciones. Les agradezco demasiado. Se realizó la primera movilidad interna de la IES Inoc con estudiantes de las extensiones de Manzanares y Marquetalia. La jornada fue realizada con los estudiantes de quinto semestre de la tecnología de sistemas informáticos de las extensiones de Manzanares y Marquetalia. Ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar del nuevo campus universitario. La primera etapa fue una jornada académica con talleres focalizados en ciberseguridad. Arduino y prototipado de aplicaciones en un segundo momento también disfrutaron de una jornada deportiva. La actividad fue coordinada por la oficina de internacionalización de la institución. Hola, soy Jackson Estudio en Ríos Molina, estudiante de la Ascensión Marquetalia del programa Tecnología en Sistemas Informáticos de quinto semestre. La experiencia es algo muy fructuoso porque en verdad todo lo que aprendemos nos refleja que sí, que la carrera es excelente, que vamos para adelante y que siempre intentaremos lograr nuestras metas de ser un profesional. Yo soy Brian Paul Aguirre Gómez, estudio en la extensión de Manzanares Caldas, voy en quinto semestre. Estoy en el IES Inoc por las grandes oportunidades que brindan de las carreras técnicas y tecnológicas. Hay profesores muy capacitados, espacios muy adaptados para estudiar, mucho material y muchos equipos que nos ayudan. Te invito a que estudies en la IES Inoc, te ayuda a estudiar en un municipio sin necesidad de salir a la ciudad y es una gran oportunidad que tenemos. Hablamos precisamente con Sonia Giraldo, ella es la coordinadora de internacionalización, quien nos contó cómo avanzan estos importantes procesos de esta área de la institución. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles muy feliz que el pasado 17 de mayo quedó en firme la aprobación de nuestra política de internacionalización. Este proceso viene desde el año anterior, en el 24 de septiembre del año pasado se llevó a consejo académico por la persona que lideraba el proceso anteriormente, quedó aprobada y luego el 6 de abril de este año en un consejo académico quedó aprobada con modificaciones y ya el 17 de mayo quedó ratificada esta aprobación. Se llevó a cabo la ceremonia de grado solemnes de Pueblo Nuevo, Arboleda, Viterbo y Vela Alcázar. En Arboleda y Pueblo Nuevo, 25 jóvenes obtuvieron su título como técnicos profesionales en contabilidad sistematizada, gracias al programa de ruralidad y regionalización. Por su lado, en Viterbo y Vela Alcázar, 23 técnicos profesionales en manejo silvicultural de la zona rural, obtuvieron su título con la IES Inoc, gracias a la Alianza Educación para la Competitividad y su proyecto Universidad en el Campo. Transformamos la vida de las personas con educación superior de calidad y sin salir de su territorio. Felicitaciones a los graduandos. Se reactivó el modelo de emprendimiento regional del Oriente de Caldas con dos entidades líderes. La Cámara de Comercio de la Dorada y nuestra institución, la IES Inoc, se reunieron con el propósito de articular a todas las alcaldías del Oriente y Magdalena Caldense para trabajar en beneficio de los emprendedores de la región. Entre la Cámara de Comercio de la Dorada y la IES Inoc, decidimos reactivar el modelo de emprendimiento regional MED, con la actualización y firma del acuerdo de voluntades. En la actualidad, estamos trabajando en el plan de trabajo para socializarlo con todas las alcaldías del Oriente y Magdalena Caldense. Nos acompaña nuestro vicerector académico, el doctor Nicolás Otálvaro, quien nos va a hacer una gran invitación. Bienvenido. Gracias, Paola. Así es. Invitar a todos los jóvenes del Oriente de Caldas, en especial a los de Pensilvania, Manzanares y Marquetalia, donde tenemos nuestras sedes principales, pero también de los municipios aledaños, para que vengan a estudiar a la IES Inoc. Estamos próximos a abrir un nuevo calendario académico con apertura de nuevos grupos en los cuales se pueden inscribir a programas tan importantes como la técnica en procesos empresariales, la técnica en contabilidad sistematizada, en soporte y operación de sistemas informáticos, en producción agropecuaria o en producción forestal. Esto aquí en el municipio de Pensilvania. En Manzanares y Marquetalia tenemos la oferta de la técnica en soporte y operación de sistemas informáticos y de manejo silvicultural. Todos bienvenidos, todos los esperamos. Estamos en inscripciones hasta el 11 de junio. No pierdan esta oportunidad. Lo hacen de manera 100% virtual. El costo mínimo de la inscripción para que puedan abrirse la oportunidad a todas las posibilidades que da la educación superior. Así que cordialmente invitados y los esperamos en nuestra página www.iesinoc.edu.com. Allí están todas las condiciones, toda la información que requieren y los invitamos a que se acerquen a través de esta plataforma o directamente en las oficinas en cada uno de los municipios. Los esperamos. Nuestro personal administrativo y estudiantes conmemoraron el Día del Docente con frases muy particulares. Así manifestaron su gratitud. Muchas gracias, profe, por su dedicación y compromiso. Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Profe, gracias por dejar huella. Feliz día. Profes, gracias por transmitirnos su sabiduría. Gracias por prepararnos para un mejor futuro. Felicidad, profesor. Hasta aquí el informativo IES Inoc. Gracias por estar conectados con nosotros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en una entrega próxima. ¡Gracias por ver el video!